¿Por qué eres la luna en mi noche y el sol en mi día? ¿Por qué eres desde que te vi mi punto de partida? ¿Por qué el corazón aún late más fuerte si estás cerca? ¿Por qué la llave que traías abría muy puerta? ¿Por qué no me asusta contigo hacer nada de nada? ¿Por qué no te he visto jamás bajar la mirada? Por más que lo pienso no encuentro nunca la respuesta. Y acepto en esta vida la única opción que hoy queda. ¡Volver a ti otra vez! ¡Volver a ti otra vez! ¿Por qué si te miro comprendo cuál es mi destino? Mi signo, mi credor, la luz que alumbra mi camino. Pusiste delante de mí la opción más perversa. ¡Volver a ti otra vez! 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 Gracias por ver el video.